Cada año hay un grupo de jugadores de fútbol jóvenes que destacan por prometer ser futuras estrellas mundiales. Teniendo en cuenta jugadores de 22 años o menos, veamos cuál es el futbolista promesa de cada país. La mayor promesa del fútbol portugués es Joao Félix. En España, Ansu Fati es el que más promete ser una estrella mundial. De Colombia destaca Jorge Carrascal, el conocido como Neymar colombiano. Rashford es el jugador inglés joven más destacado. El brasileño joven que más potencial tiene para ser una estrella es Rodrigo Goez. Mbappé, aunque ya no es una promesa al ser uno de los mejores jugadores del mundo, es el mejor futbolista francés de menos de 23 años. El jugador joven más prometedor de Ecuador es Diego Palacios. De Japón es conocido el joven Takekubo. Frenkie de Jong es el mejor futbolista joven holandés. El joven más importante de Uruguay, Betancourt. Leroy Sané es el alemán joven más destacado. Lautaro Martínez es el más destacado argentino de menos de 23 años. El italiano de menos de 23 años más importante es Donnarumma. En Rumanía destaca Janis Hagi. Entre los peruanos más prometedores está Kevin Quevedo. Un prometedor jugador de Croacia es Josip Brecalo. De Marruecos es Achraf. El mexicano que más proyección tiene es Diego Lainez. En Corea del Sur destaca Kang Ing-Li. De Ucrania destaca el portero Lunin. Uno de los jóvenes chilenos más prometedores es Gabriel Suazo. Zengis Under es un prometedor futbolista turco. that görenos más prometedores es Gabriel Suazo. ¡Nos enidan! Ucrania Ucrania Peril 4 ��